Buenos días, voy a presentaros a Judith Chamorro Servén. Ella trabaja en el Departamento de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde realiza investigación y también imparte clases. Su especialidad es la matemática aplicada a la bioingeniería, las ecuaciones parciales y elípticas, la modelización de generación de imagen y su posterior reconstrucción. Os hablará sobre el uso de la función exponencial en la pandemia y, en concreto, de la utilización de la geometría relacionada con ella en la imagen para diagnóstico, es decir, en el TAC, y también incluso para hacer la primera imagen en 3D del virus. Judith estudió el grado de matemáticas en la Universidad Autónoma de Barcelona y lo acabó como estudiante Erasmus en la Universidad Paul Sabatier de Toulouse de Jean-Guadoc, en Francia. Allí también hizo un máster de modelización matemática y procesamiento de imagen. Más tarde se doctoró como ingeniera matemática en la Universidad Carlos III de Madrid junto al grupo de imagen biomédica e instrumentación del hospital Gregorio Marañón. Posteriormente, ha realizado investigaciones en la Universidad de Oakland, en Nueva Zelanda, en el Instituto de Bioingeniería, también en Burdeos, en un centro de investigación de la Universidad de Burdeos relacionado con un centro especializado en cardiología y, finalmente, en la Universidad Pompeu Fabra con una beca Marie Curie. En esta ocasión recibe el primer premio de una de las tres categorías convocadas del año 2020 con su proyecto Colon Info. Este trabajo tiene como objetivo desarrollar nuevos modelos de imágenes en microondas y software de reconstrucción con el fin de ayudar a llevar a cabo un nuevo prototipo para el uso clínico de detectar el cáncer de colon. Bueno, como veis, Judith es una gran experta e investigadora en todas estas cuestiones relacionadas con la imagen y el uso de las matemáticas para la modelización y estamos muy contentos de tenerla hoy aquí para la charla que nos va a dar. Justamente, matemáticas, un ingrediente imprescindible contra la pandemia actual. Muchas gracias, Judith, por acudir a esta. Muchas gracias a ti, Yolanda, y gracias a Cema también por la invitación. Gracias. Pues voy a intentar compartir la pantalla y a ver si empezamos, ¿no? Vale, es mi pantalla, ¿verdad? Sí. Vale, gracias. Bueno, pues primero de todo esto decir que por qué he elegido este título, ¿no? Bueno, antes de eso quiero deciros que la Sociedad Catalana de Matemáticas que colabora con el CEMAT me dijo de participar en este evento y bueno, y el título es un poco quizá más de cocina, pero quise ponerlo porque realmente qué es lo que pasa, ¿no? Que de alguna forma lo que vemos... Uy, no me van las diapositivas ahora. Un momentito. No se ha quedado. Vale, porque, o sea, de alguna forma, ¿no? Ya lo habréis visto seguramente en muchas noticias, tanto de la televisión como seguramente de periódicos, y aquí os he puesto unos cuantos, ¿no? O sea, básicamente en el tema del coronavirus, pues claro, se ve mucho lo que hacen los médicos detrás, que es un trabajo estupendo, los biólogos, los físicos, los ingenieros... Hay un poco de todo, incluso a nivel también económico, ciencias políticas, para saber cómo reaccionar ante todo esto, ¿no? Somos un poco todos que hacemos y yo pues hoy, como es el Día Internacional de las Matemáticas y como matemática que soy, pues os voy a hablar lógicamente de las matemáticas, ¿no? Entonces, supongo que habréis visto algunas noticias que lo que os dicen es que las matemáticas nos permiten ver en tiempo real los movimientos de la población hasta estudiar el impacto en las finanzas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que todo esto ha tenido un impacto muy fuerte económico y que de alguna manera hay que ver cómo ha afectado para poder dar las ayudas de una manera mejor, ¿no? Pues aquí los matemáticos podemos ayudar a enseñar esos datos de alguna forma para que luego los economistas y los políticos puedan tomar medidas de contención. ¿Qué más? También nos sirven para hacer hipótesis. Para explicar que la COVID afecta solo a unos órganos en concreto, como puede ser, ya luego veremos que uno de esos órganos es el pulmón. ¿Qué más? Nos han dicho también que las matemáticas sirven a nivel de simulación o de modelos, igual que habéis modelado esta mañana las flores con Débora, pues también nos sirven para hacer simulaciones, puede ser de imagen, luego lo veremos, pero también puede ser para anticipar el número de contagios en nuestro país, España, y a todo nivel estatal, autonómico y entre muchas otras cosas que ya iremos viendo. Y también pueden ayudar a tomar decisiones relacionadas con la expansión de este virus. ¿Vale? Entonces, ¿yo qué os voy a hablar aquí? Porque, claro, herramientas matemáticas hay muchas, pero yo quiero que vosotros me entendáis. Y sé que sois alumnos de cuarto, de primero y de segundo de bachillerato también, y he intentado buscar las matemáticas que a día de hoy tenéis y que utilizamos para esto. Y para que veáis cómo realmente lo que estáis haciendo es muy útil. También aprovecho que hoy es el Día de la Mujer para decir que os animo a todas las chicas a trabajar en matemáticas y también puedo deciros que yo cuando decidí buscar qué tipo de carrera hacer, estaba un poco dudando porque me parecían muy duras y fue un amigo mío el que me dijo a mí me gustaría hacerlas, pero yo no me siento capaz. Y a ti te veo capaz porque siempre me explicas las mates. Yo me quedé atónita, pero es verdad. Y ahí también lo que quiero decir es que los chicos, por favor, animad a las chicas porque necesitamos más matemáticas. Pero dicho esto, ¿vale? Vamos a ver, tenéis las funciones. Y algunos ya habéis visto, sobre todo los más mayores, cuál es una función exponencial, pero otros no. Entonces yo empezaré desde aquí para los más pequeños e iremos yendo a cositas más difíciles, ¿vale? Si os perdéis en algo no os preocupéis, seguramente entendéis otras cosas. Bueno, pues ¿qué es una función exponencial y para qué nos sirven en este coronavirus? Vamos a verlo. Y luego vamos a ver también qué es, o sea, la geometría que habéis utilizado, el teorema de Pitágoras, las funciones trigonométricas y las coordenadas polares, cómo nos ayudan para poder hacer una imagen médica de TAC, que luego nos va a ayudar a ver justamente en los pulmones, por ejemplo, esas lesiones que habrán dejado a gente con un COVID mucho más impactante, ¿no? O sea, un COVID que ha hecho más daño, no todos los pacientes, pero los casos más graves. Y bueno, esto lo veremos luego. Y también, como ha dicho Yolanda, veremos la primera imagen del virus 3D y cómo se creó. Bueno, como sé que la mañana es larga y todo, y que el taller de Débora era muy dinámico, primero de todo os quiero despertar un poco con un poco de baile, con matemáticas. Imaginaros que esto es el eje de las 6, ¿vale? Y aquí tenemos el de las X, donde está el play, este play de aquí sería el punto 0,0, ¿no? Pues de alguna manera ya sabéis, ¿no? Que si X es igual a 1, ¿vale? Estaríamos aquí, la Y es igual a menos 1, por lo tanto estaríamos aquí. Si la X es igual a 2, Y es igual a menos 2. Y al revés, si la X es menos 1, Y es menos 1, que es menos 2. Y lo mismo con el X es menos 2, la Y es Y igual a menos menos 2, que es más 2, ¿no? Vale, dicho esto, vamos a ver cómo baila este muñeco con funciones, que muchas ya las conocéis, y los que no conocéis todas las conoceréis muy en breve, hoy una y más adelante otras. Gracias. Vale, y ahora que ya habéis visto un poquito que incluso las matemáticas nos pueden servir para bailar, que no es lo que os quiero mostrar hoy, uy, perdón, vais a coger, si tenéis, una agujita de papel, ¿vale? O sea, solo si la tenéis cerquita, o me da igual que sea cuadriculada, que sea sucia, o sea, da igual, es que realmente no importa, ¿vale? Y vais a coger la hoja de papel y la vais a doblar por la mitad. A ver, os espero. Yo soy muy lenta con esto, ¿eh? Seguro que vosotros dobláis mucho mejor que yo. Vale, doblamos por la mitad la hoja, ¿sí? Y una vez tenéis doblada por la mitad la hoja, vamos a doblarla otra vez por la mitad, ¿sí? ¿Vale? Si yo ahora abro esta hoja, lo que vemos es lo que tenéis en la pantalla de la presentación y que son cuatro trozos, ¿vale? La volvemos a cerrar y volvemos a doblar esta hoja. ¿Vale? Si la doblamos, apretar fuerte, ¿vale? Y veréis que si la abrimos, tenemos lo que pone en la pantalla, ocho trocitos, ¿vale? Y venga, un esfuerzo más y la doblamos. Y tenéis 16 trocitos, pero antes de abrirla no la habréis todavía. Coger esa hoja y si tenéis otra al lado del mismo grosor que habéis hecho, mirad que esta hojita que era tan fina se ha convertido en algo mucho más grueso. Esto en el fondo es el crecimiento exponencial que se llama. Y ahora lo vamos a ver. Si la abrís, veréis que hay, como pone en la pantalla, 16 trocitos, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Pues que en el fondo lo que estamos haciendo son potencias de 2. Vamos a verlo. Cuando teníais la hoja, la primera hoja entera, era una hoja. Por lo tanto, era un 2 elevado a 0. Cuando habéis tenido la segunda hoja, o sea, cuando habéis doblado, perdón, teníais dos pliegues, con lo cual era 2 elevado a 1. Cuando la habéis vuelto a doblar, habéis hecho dos pliegues solo y os han salido cuatro trozos, ¿vale? O sea, plegáis dos veces y os salen cuatro trocitos. Cuando habéis hecho tres pliegues, os han salido ocho trocitos, ¿sí? Hemos hecho dos a tres. Y cuando habéis hecho cuatro pliegues, os han salido 16 trocitos. Imaginad si siguiéramos y siguiéramos plegando esta hoja y tuviéramos una hoja muy larga, llegaríamos muy lejos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si esto lo traducimos a lo que sería cómo a nivel se expande la pandemia, de alguna forma lo que nos está pasando es que una persona puede contagiar a dos personas, cada una de esas personas puede a su vez contagiar dos más y estas dos personas pueden contagiar a cuatro, esta es igual y estas cuatro a ocho y así sucesivamente, ¿vale? Esto, ¿vale? En el fondo vuelve a ser lo mismo. Tenemos una persona, esta persona multiplicado por dos, dos a la uno. De esta dos a la uno, multiplicamos por dos, nos da dos a la dos. De esta dos a la dos, multiplicamos por dos, nos da dos a la tres. Y de esta dos a la tres, multiplicamos por dos, nos da dos a la cuatro. Es decir, cada vez que había un caso, multiplicando por dos, hemos ido llevando hasta el caso de dieciséis. Pero dieciséis, teniendo en cuenta que solo había una persona al principio, ¿vale? ¿Qué significa entonces? Pues esto que hemos hecho, significa que de un día al siguiente, el número de casos del día anterior multiplica por una constante. Antes os la he multiplicado por dos. Vamos a suponer que en nuestro caso esta constante es un poco más pequeña, ¿vale? Porque realmente lo es, entre 1,15 y 1,25. Imaginar que tenemos, os voy a hacer una especie de, bueno, un modelo, pero que es muy sencillito. Lo que quiero es, no tanto el modelo que está, no va a ser exacto, pero quiero que vosotros entendáis cómo lo hacemos, ¿vale? Vamos a decir que N es el número de casos en un cierto día de COVID, ND, ¿vale? N, P será el número promedio al que cada individuo está expuesto. Es decir, si una persona que tiene COVID va a una reunión con seis personas, pues esas seis personas estarán expuestas, ¿vale? P será la probabilidad de que cada exposición se convierta en una infección. Es decir, si yo ahora os digo, dos de cada cien personas puede ser que se contagien, será que la probabilidad es un 2%, ¿vale? Entonces, uniendo todas las cosas, ¿qué tenemos? Tenemos que si sabemos el número de casos de un cierto día, ¿vale? El número de casos del día posterior, hemos dicho que era el número de casos por una cierta constante, pero aquí no sale la constante, aquí lo que sale de momento es el número de días, o sea, el número de casos en un día, perdón, el número de casos en un día más, ¿no? Estamos al día siguiente, tendrá, es decir, tenemos, perdonad, que lo explico un poco mal, pero el N del día siguiente tendrá el número de casos del día anterior más el número de casos del día anterior por la probabilidad de que esa exposición se convierta en una infección por el número promedio al que el individuo se ha expuesto ese día. Si ahora sacamos ND, factor común, ¿vale? O sea, lo ponemos aquí y multiplicamos, esto es como multiplicar por 1 más NP por P, porque si yo cojo y hago ND por 1, me sale este ND, ND por NP y por P, me sale esto que tengo aquí, ¿vale? Bueno, pues esto de aquí es lo que os decía antes que era una constante que se iba multiplicando, ¿vale? Es decir, nos decía que al día siguiente ND más 1 era el número de casos del día anterior ND por una cierta constante, ¿vale? Y además nos dice que en nuestro caso está entre 1,15 y 1,25. Vamos a suponer, por ejemplo, que la probabilidad de que alguien se contagie es muy muy pequeña, un 2%, de cada 100 personas solo 2, ¿vale? Y que de alguna forma esta persona de aquí está en promedio expuesto a 10 individuos, vamos a decir 10, y que en el día de ayer habían 6 personas que tenían ese virus, ¿vale? Por lo tanto, si esto hemos dicho que es un 10 y esto es un 0,02, esto sería 10 por 0,02, 0,2. Muy bien, 1 más 0,2 sería el 1,2 que está dentro de este rango. Vale, por sencillez vamos a suponer que esta constante no varía, que es fija, no es verdad, pero vamos a suponer que lo es fija. El día 1 teníamos 6 casos, hemos dicho, el día 2 tenemos 6 casos por este 1,2, ¿vale? El día 3 que tenemos los del día anterior, que eran 6 por 1,2, los tenemos aquí, por otra vez 1,2, con lo cual nos queda 6 por 1,2 al cuadrado. Y así el siguiente día tendríamos 6 por 1,2 al cubo y sucesivamente. Si esto lo pintamos, nos daría una gráfica así, ¿vale? Que si os fijáis, aquí tenemos los días y aquí tenemos el número de casos de cada día. Si lo vemos, por ejemplo, hacia el día 15 tenemos alrededor de unos 50 casos, pero imaginar, cuando pasan mis 5 días, esto sube a 200, ¿vale? Y hemos empezado solo con 6 contagiados, con una probabilidad muy baja del 2% y que están envueltas con 10 personas al día. Si ahora bajamos esta constante y en vez de 1,2 es 1,15, que si os fijáis el cambio es muy pequeñito porque realmente estamos hablando de 0,05 de diferencia, fijaros cómo es la gráfica, ha bajado mucho. Esto es lo que se llama, lo que os dicen en los periódicos, aplanar la curva. ¿Y cómo podemos aplanar esa curva? Pues os he dicho antes que NP de aquí, o sea, el NP era el número promedio al que cada individuo está expuesto, ¿vale? Y la P era la probabilidad de cada exposición se convierta en una infección, ¿vale? Para bajar el número promedio, una cosa muy fácil de hacer es exponerse a menos gente. Y para bajar la probabilidad, pues podemos hacer otras cosas que es a lo mejor llevar la mascarilla, ponernos una vacuna, etcétera, ¿vale? Entonces, la manera de bajar esta constante, ya vamos viendo cómo podemos bajarla con técnicas que ya nos han dicho, pero ahora entendemos quizá por qué, ¿no? Pues un poquito vendría a ser esto, así sería sin medidas, el coronavirus expandiría así. En cuanto le ponemos otras medidas, esa NP y esa P, el contagio va bajando. ¿Sí? Vale, ¿y esto cómo lo vemos? Pues bueno, lo hemos visto también en gráficas, pero esa gráfica que os he puesto era un poco falsa porque solo habían seis personas, ¿no? O sea, era como empezábamos muy poco a poco. En la vida real, aquí por ejemplo, hay los casos de UK para los diferentes meses de febrero, marzo y diferentes días de marzo. Fijaros que si nos vamos, y aquí sería en miles, ¿vale? O sea, esto no es un 12, es 12.000. Entonces, fijaros que si nos vamos, por ejemplo, por aquí, al día 16 de marzo, no llegaba a 4.000 casos, no llegaba siquiera a 4.000 casos. Pero en poco menos de 10 días, ¿vale? Menos de 10 días, ¿vale? Menos de 10 días, nos estábamos yendo a 12.000 casos. Estaba creciendo exponencialmente. ¿Vale? ¿Cómo aplanaron la curva? Pues con técnicas. Por ejemplo, esto es de otro artículo en el cual nos explica cómo, si no se hace nada, va a ser esta curva azul. Si luego esto va como un poco más tarde, vamos haciendo un 50% de isolación, tendremos esta curva y si pudiéramos hacer una... O sea, que las personas no se movieran para nada, que es imposible porque necesitamos el supermercado, los médicos, los recursos mínimos, se nos aplanaría bastante, ¿vale? Esto es imposible de hacer, estos porcentajes, pero podemos ir haciendo de estos poco a poco y podemos ir aplanando esa curva, ¿vale? Pues ya hemos visto para qué sirve la función exponencial, ¿no? Y ahora me gustaría también explicaros un poquito cómo utilizamos las matemáticas que tenéis a día de hoy en la imagen médica, ¿no? Bueno, pues para eso vamos a ir a usar un poco de trigonometría, muy poco, ¿eh? No me voy a entrar mucho. Y las coordenadas polares. Vamos a hacerlo. Bueno, primero de todo deciros que no sé si sabéis lo que es un TAC, ¿vale? Pero un TAC es, no sé si habéis visto estos aparatos en los hospitales, donde ponen a un paciente y el aparato va girando y va haciendo diferentes radiografías del paciente en distintos ángulos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que se ha visto que con estas imágenes podemos distinguir perfectamente un paciente con COVID de un paciente que tiene el pulmón sano, ¿vale? Veis que está mucho más emborronado, pero bueno, aparte los médicos os lo explicarían mejor que yo esto, ¿vale? Aquí tenéis justamente esto dibujado de una forma que quizá lo veis un poquito mejor, ¿vale? ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos que los TAC, ¿vale? Lo que nos producen al final son imágenes del interior del cuerpo, ¿vale? O sea, como rodajas, vamos a pensarlo. ¿Cómo lo hacen? Pues lo hacen girando, ¿vale? Girarán estos, aquí tenemos unos rayos X y aquí tenemos unos detectores y esto va girando, ¿vale? Cuando gira esto, pensarlo como que es una fuente de energía que emite rayos X en forma de un abanico, ¿vale? Y que tenemos aquí los detectores que van recogiendo esas tomas de rayos X. Una vez tenemos múltiples de esas tomas durante toda la rotación, ¿vale? Un ordenador lo va recogiendo y gracias a un algoritmo matemático detrás, lo que hace es reconstruir la imagen 3D. Y aquí es donde están las matemáticas, en ese algoritmo de que una vez toma los datos y como de esos datos sacamos una imagen. Bueno, pues si lo vemos de otra manera más gráfica, el objeto, ¿vale? O sea, la persona estaría aquí en medio, está aquí en medio y esto azul es el, lo que llamamos nosotros el dominio de interés, pero que en el fondo es allí donde vamos a hacer la imagen, la vamos a hacer en todo este trocito. Pues es esta redonda, ¿vale? Que es justamente donde gira estos rayos y donde giran los detectores. Tenemos aquí, como decíamos, los rayos, aquí tenemos los detectores y esto va girando. ¿Qué es lo que pasa? Que podemos, gracias a una herramienta que sabéis, relacionar nuestras coordenadas en cuanto a un ángulo y un radio, que eran las coordenadas, polares, ¿vale? Y con las coordenadas cartesianas a las que estamos más acostumbrados, perdón, que son X, Y y Z. Vale. Antes de ir más allá, dejadme que os explique la historia del TAC. Bueno, como os he dicho, todo esto viene de hacer varias radiografías. Pero es que las radiografías se descubrieron hacia el año 1900. Entonces, ¿qué pasó? Que entre medias, estuvo un matemático que se llamaba Radón, que hizo una cosa, que esto es un poquito complicado para vosotros, pero ya podéis ver aquí unos cosinos y unos sinos que os suenan más, ¿vale? Y veis que lo relaciona, el ángulo nos lo relaciona con la X y la Y, ¿vale? Que es un poquito de aquí donde os quiero ver con las coordenadas polares. Pues, de alguna forma, esto hizo este desarrollo que en su día no tuvo mucho éxito, sinceramente, hasta que unos años después resultó que esto se aplicó a lo que sería el TAC. Imaginar cuántos años pasaron para que alguien se diera cuenta que eso era importante. Y fijaros, os he puesto incluso aquí uno de los primeros escritos de este hombre, en los cual tenéis cómo gira, ¿vale? Y, además, aquí lo representa todo en funciones, funciones como hemos hecho antes. No la exponencial, sino otro tipo de funciones, ¿vale? Luego os explicaré cómo funciona. Y, gracias a esto, entremedio pensar que han pasado 70 años para ir de la 2D, de la radiografía 2D, a la primera 3D. Bueno, ¿cómo funcionan las imágenes? Porque primero necesitamos saber qué hay detrás de una imagen. Bueno, pues las imágenes digitales, lo que hay detrás son, seguro que lo sabéis, píxeles. ¿Pero qué son los píxeles? Pues los píxeles no son más que una gran cantidad de cuadraditos, ¿vale? Que son toda esta rejilla que os he puesto aquí. ¿Y qué pasa? Que cuando hay un cierto color, esta rejilla, de alguna forma, lleva un número u otro, ¿vale? O sea, esto es el caso más sencillo. La imagen blanco y negro, que es que si no hay color, le ponemos un 0. Si hay color, le ponemos un 1. Si fueran color, esto no sería 0, 1, serían, depende de 0 a 256 colores y puede ir hasta 2 a la 4, que ya hemos visto que era muy grande, ¿verdad? Pues dejémoslo ahí, pero lo que quiero que os quede claro es que una imagen al final, cualquier imagen está compuesta de píxeles, que al final es dividir esta matriz, ¿vale? Y, o sea, es dividir en unas, o sea, filas, ¿vale? Y columnas, en este caso tenemos 14 filas y 14 columnas, y así le podemos entrar al ordenador de decir, pues este vale 0, 0, 0, 0, 0. Y cuando llegamos a la 15, que es la segunda fila, 0 también, la 16 también, la 17 también, la 18 también, la 19 vale 1. Y el ordenador lo va guardando. Y gracias a esos datos luego podemos volverlo a dibujar. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que teniendo este concepto, sabéis que cuando más píxeles, siempre os dicen, cuando más píxeles la cámara mejor. En el fondo, ¿por qué? Porque cuanto más píxeles significa que este cuadradito es más pequeño y que la resolución sería mejor. Aquí no veríais estos cortes, sino que veríais una redonda. ¿Vale? Y en imagen médica nos interesan cuanto más píxeles mejor. ¿Por qué? Porque vamos a ver cositas muy pequeñas. ¿Vale? Bueno, pues ahora que ya sabéis cómo funciona la imagen, también sabríais que si yo, por ejemplo, imagináis que esto fuera un pulmón, vamos a imaginar mucho, ¿vale? Y tuviera que encontrar dónde está este elemento de aquí, si yo supiera cómo dividir esto, sería fácil de encontrarlo. ¿Qué es lo que pasa aquí, no? O sea, si necesitamos algo de aquí, podemos recurrir a nuestros píxeles y a nuestra información en datos para poder ir a saber dónde está, en qué situación, en qué píxel y, por tanto, en qué situación del cuerpo. Pero bueno, más que esto, lo que quiero explicaros es cómo funciona la tomografía, ¿vale? Os he dicho que el tag, no sé si os lo he dicho o si no os lo digo ahora, que el tag es la tomografía axial computarizada, ¿vale? Computarizada está claro porque viene de un ordenador axial, es por el eje que gira y tomografía porque ahora veis lo que es una tomografía. Os lo explico otra vez con figuras de papel, ¿vale? Yo aquí no tengo un pajarito, tengo una tortuga, pero imaginar que esta tortuga está girando, ¿vale? La pondríamos aquí, en lo que tenéis aquí, la pondríamos aquí y giraría en el eje de las zetas. Vale, este pajarito lo ponemos aquí, o sea, lo que queráis, he dicho tortuga, es una ranita, perdón. Pero bueno, lo pondréis aquí el objeto y lo que haréis será coger una fuente de luz, ¿vale? Imaginaros que cogierais una fuente de luz, proyectarais esta fuente de luz a una pantalla, ya os diré luego por qué una pantalla y no directamente la fuente, ¿vale? Pero conectan esta fuente a la pantalla, la pantalla lleva esa luz a través del objeto y eso va a la cámara. Vale, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué esta pantalla? Ahora lo veis quizá más claro, ¿no? Porque si lo hiciéramos desde la luz no podríamos saber esta equivalencia entre la pantalla y nuestra imagen, ¿vale? Lo que queremos es esta línea, es decir, en este caso es la línea de luz que va de un puntito de aquí hasta un puntito de lo que se reproducirá aquí, ¿vale? ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues dividiríamos esto en píxeles y veríamos qué puntito de aquí, esto también, y qué puntito de aquí va aquí. Y esta correspondencia nos es muy importante. Si esto lo hacemos en todos los, en muchos ángulos, girando en muchos ángulos y a la vez en muchas, bueno en este caso en muchos ángulos solo, ¿vale? Lo que nos pasaría es que claro, lo estamos girando, ¿vale? Iríamos haciendo así y de abajo arriba todos los puntitos que tengamos aquí se proyectarían aquí y nos iríamos guardando todas estas cositas de aquí que son al final cortes, ¿vale? Nos lo iríamos guardando y gracias a esos cortes que aquí veis que parece que no haya nada, podemos hacer el mismo después que en el fondo nos devuelva una imagen 3D, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo hacemos ese algoritmo? Bueno, vosotros nos podéis ayudar a día de hoy con las matemáticas que tenéis, las funciones trigonométricas, por ejemplo, y con el teorema de Pitágoras. ¿Os acordáis del teorema de Pitágoras? Bueno, os lo explico un momento. ¿Qué teníamos? Teníamos que cuando teníamos un triángulo que era rectángulo, ¿vale? Este ángulo de aquí es rectángulo, donde tengo el puntero, pues lo que nos pasaba es que el área de este cuadrado de aquí, que al final era la longitud de la hipotenusa al cuadrado, era igual a la suma de las áreas de los otros cuadrados formados por los catetos, con lo cual teníamos que la hipotenusa al cuadrado era igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿vale? Y esto se ve muy bien aquí, a ver que acabe y empiece otra vez. Tenemos este área, la C al cuadrado, y mirad como si lo dividimos en trocitos, vais a ver que con el área de aquí estamos llenando las áreas de aquí. Ahí, esto se irá reproduciendo y vais a ver que luego se llena de aquí a aquí. Es la misma área. Bueno, pues ahora quiero que os fijáis no en el ángulo recto, sino por ejemplo en este ángulo de aquí. ¿Vale? Este ángulo de aquí es theta. Si este es recto, como sabemos que tres ángulos de un triángulo suman 180 grados, este y este tienen que ser menores de 90 grados. Entonces, podemos utilizar que el sinus de este ángulo es igual a que al cateto opuesto partido por la hipotenusa, ¿vale? ¿Qué más? El cosinus, ¿a qué es? El cosinus de este ángulo es igual al cateto continuo partido por la hipotenusa también, ¿vale? Por lo tanto, A partido por C. Y la tangente de este ángulo, que es el cateto opuesto, ¿vale? Que era B, partido por el continuo, que era A. Por lo tanto, tendríamos esto. Ahora que ya lo hemos refrescado, vamos a ver más cositas. ¿Qué más? El círculo, ¿no? O sea, hemos visto que en el TAC es muy importante el círculo. El paciente está envuelto por un círculo. Pues, y os he dicho antes, ¿os acordáis la fórmula esa tan... Bueno, no fea, pero para vosotros yo sé que a día de hoy os parece fea. A mí me parece muy bonita a día de hoy. Pero cuando tenía vuestra data me parecía fea. Os lo admito. Pues aquella forma de cosinus y sinus relacionada con los ejes cartesianos X y Y viene de las coordenadas polares. ¿Qué pasa? Que tenemos, como os he dicho, va girando, ¿vale? Por lo tanto, al ser algo redondo, está el círculo. Y lo que nos importa es la relación de esto con esto. ¿Cómo lo relacionamos? Pues mirad, aquí os he puesto el eje Y, que sería este. El eje X, que sería este, ¿vale? Aquí tendríamos los detectores que tienen un cierto ángulo, ¿vale? Y este ángulo, por lo tanto, sería el mismo que aquí, ¿vale? Y tendríamos este radio, ¿sí? Entonces, de alguna forma nos interesa, por un lado, lo que ya hemos dicho, que la suma de los tres ángulos es 180 y que como si este vale 90, porque lo sabemos, este y este serán menos de 90, si supiéramos este, sabríamos que el otro es 90 menos S, ¿vale? Esto es importante, pero lo más importante es cómo relacionar en el tag las coordenadas polares con las cartesianas. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, Débora os he enseñado antes una técnica muy buena, que es el geogebra. Yo, no hace falta que entréis, os lo voy a poner yo, pero quiero que lo veáis. ¿Vale? Tenemos aquí el geogebra y, si voy a la página esta, que luego podéis ir, nos relaciona las coordenadas polares, el radio y el ángulo, con nuestra X y nuestra Y. Mirad, si ahora le ponemos esto, vais a ver que cada vez que mueva, van cambiando la X, la R y la Y. Pero esto, quiero que luego lo probéis en casa vosotros solos, ¿vale? Ahora no puedo estar mucho tiempo en esto, porque si no os voy a aburrir, pero vosotros vamos a jugar un poco con esto, a ver cómo se mueven estos ángulos con estas X y estas Y. Pero al final, están relacionadas por lo que os hemos dicho antes, ¿no? Que es que el sinus del ángulo era el cateto opuesto partido por la hipotenusa. ¿Vale? Si vamos aquí, vamos a hacerlo un poquito más grande para que sea más fácil. El cateto opuesto de esta persona, ¿quién es? Es nuestra Y. Y la hipotenusa, ¿quién es? Nuestra R. ¿Vale? Y lo mismo, el cosinos de teta, que sería el continuo, que da la casualidad que es el valor que tengamos en X, con nuestra R, ¿vale? Y una vez hecho esto, si aquí despejamos, ¿vale? Tenemos que la X, por ejemplo, abajo, la X aquí será igual. Olvidaros del término este que hay en medio. Cosinos de teta es igual a X partido por R. Con lo cual, X es igual a R por cosinos de teta. Y lo mismo arriba. Y es igual a R por sinos de teta. Pues gracias a esta que tenemos, podemos hacer relaciones como saber la recta que pasa entre el rayo que tiene los, o sea, la fuente que nos daban los rayos X y nuestro detector. Y sabiendo todas estas rectas, gracias a eso lo que estamos haciendo es cortes transversales, ¿no? En el eje axial, estamos haciendo unos cortes de manera que de alguna manera los podemos luego utilizar haciendo unas técnicas un poquito más avanzadas que estas. No las puedo explicar porque necesitáis hacer integrales, pero que veréis más adelante. Incluso en el bachillerato ya veis que, ¿os acordáis aquellas integrales que giran y veis algo en 3D? No sé si las habéis llegado a ver. Pues estas integrales son muy importantes para nosotros para poder reconstruir esta imagen en 3D. Pero lo que quiero que os quede claro es que esas coordenadas polares que ya estáis usando son muy importantes. Bueno, ¿qué más? A ver, que se me ha quedado esto clavado. Un momentito. Vale, ¿qué más? El tag, ¿no? El tag que hemos dicho que nos ayudaba a detectar complicaciones del COVID y nos ayudaba también a monitorizar la enfermedad cuando hay casos graves. Pero además, también nos puede ayudar a hacer modelos. Igual que habéis hecho antes, el modelo de la flor con Débora, ¿vale? La geometría que extraemos del tag podría ser esa geometría que os ponía ella al final de la flor inicial. Pues al final es lo mismo. Podemos hacer modelos un poquito más complicados de estos pulmones y poder simular aquí cosas de la enfermedad para ver qué es lo que pasa. O sea, que nos sirve para varias cosas el tag y las matemáticas que hay detrás, sobre todo. Bueno, pues ya hemos visto todo esto. Y ahora quiero que veáis también el uso de las mismas para la creación de la primera imagen del virus 3D. Pero bueno, antes de la imagen del virus 3D, lo que hubo fueron muchos modelos de cómo podía ser ese virus. Y es curioso, pero aquí también había muchas matemáticas detrás. Lo que hacían primero era una imagen microscópica y la segmentaban, hacían círculos y elipses. Y gracias a esto, esto para las espículas y esto para saber cómo era la membrana, gracias a estos contornos que segmentaban de las imágenes microscópicas, sacaban una serie de estadísticas. Y gracias a esas estadísticas y con el uso de geometría, podían hacer lo que eran las espículas que luego iban a estar y además el mallado del círculo que habían cementado, que lo hinchaban, podían hacer el mallado con todas estas herramientas que al final no son más que matemáticas. Esto fue el modelo, uno de los modelos del virus, pero luego hubo la primera imagen 3D. Y la primera imagen 3D, ¿cómo se hizo? Pues se hizo con lo que es la CRIOT-ET, le llaman, pero que en el fondo es la criotomografía electrónica. ¿Qué es? Es una técnica que nos permite también producir estas imágenes 3D, fijaros, que volvemos a la tomografía. Nos permite producir estas imágenes 3D, pero a una resolución mucho más alta. Eso significa que vamos a ver cosas muy pequeñas, de 1 a 4 nanómetros, súper pequeñito, no lo veis normalmente. ¿Qué se hace? Pues se movilizan las muestras en un gel que no sea cristalino y se ponen en diferentes talitos por aquí, ¿veis? Se van poniendo y vamos cogiendo con el microscopio, igual que antes han hecho esa que hemos visto que estaba segmentada, pues van cogiendo diferentes imágenes cuando esto se va inclinando. O sea, que volvemos a tener algo esférico, volvemos a tener coordenadas polares que vamos a tener que relacionar y volvemos a tener mucha geometría detrás. Y estas muestras, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que una colección de estas imágenes alrededor del eje, ¿vale? Es lo que se llama en inglés tilt, pero más que nada os lo digo porque está puesta aquí que nos lee. Y esta colección de imágenes lo que hacemos es, las alineamos primero con el eje común, ¿vale? Primero las vamos a alinear y una vez alineadas lo que se hace es que se reconstruyen de la misma manera que se reconstruía el TAC. Por lo tanto, al final todo viene de aquella transformada de radón que aquel señor matemático estudió en el 1917 y que en su día nadie supo dónde aplicarla y mirar dónde ha llegado hasta ver el vídeo este que en el fondo no deja de ser cómo se ha creado la imagen del virus. Lo que nos dice es que hemos visto imágenes como esta, pero que esto era datos científicos, ¿vale? Que es un poquito lo que os he puesto antes de que se basaban en la segmentación y las estadísticas. Esas eran solo modelos, ¿vale? Pero que ahora hemos podido ver el coronavirus, ¿gracias a qué? Gracias a la CRIO-ET, que ahora ya sabéis que tienen muchas coordenadas polares por detrás y mucha trigonometría. Así que es importante estudiarlas para que el día de mañana nos podáis salvar a los que seremos más mayores que vosotros de otras pandemias que esperemos que no haya más, ¿vale? Bueno, pues todo esto y antes de acabar, solo quería decir que la Sociedad Catalana de Matemáticas también organiza este sábado un evento con cuatro ponencias muy interesantes y con además una mesa redonda. Y que si estáis interesados, pues que aquí os dejo en la charla los links para que podáis ver dónde buscar la información. Uy, perdón. También hubo unas charlas del COVID-19 en junio que también tenéis aquí el link si queréis verlas. No vais a entenderlo todo seguramente, pero a veces por curiosear algunas cosas entenderéis. Y bueno, muchas gracias sobre todo. Gracias al CEMAT por este evento y gracias a vosotros por estar ahí y escucharme. Espero que os haya gustado y que habéis visto al menos la importancia de las matemáticas que estáis estudiando a día de hoy. Gracias. Si tenéis preguntitas... Dejo de compartir, quizás. Sí. Yudí, muchas gracias. No sé si Yolanda quiere decir algo. Por mi parte, agradecerte tu exposición, tu interesante exposición y sobre todo que nos ha servido para entender muchas cosas que a veces no vemos las matemáticas que hay detrás, ¿no? Que son muchas. Está abierto el chat, está abierto también la opción de levantar la mano y las preguntas. Si hay... No sé si Yolanda antes quiere decir algo. Bueno, agradecer a Judith su explicación y eso también nos da mucho que pensar a los profesores en el sentido de que a veces nos cuesta un poco decir a los alumnos esto que estáis estudiando, ¿para qué sirve? Y a veces hacemos como itinerarios de estas matemáticas para estos y estas matemáticas para otros tal vez no. Y lo que veo, por ejemplo, que la geometría y la trigonometría, pues para toda la branca sanitaria es importantísimo porque si no, no van a entender nada de todo lo que nos ha explicado Judith, ¿no? Por tanto, esa geometría que a veces pensamos que no hace falta para las brancas, las ramas sanitarias, pues igual nos no tenemos que repensar, ¿no, Judith? Geometría también para futuros médicos y enfermeros, ¿no? Sí, sí. Bueno, a ver, ellos a lo mejor ya con lo que tienen pobreza tienen mucho, ¿no? Pero que sí que es verdad que, claro, que para ir mejorando todos los sistemas de imagen médica que hay detrás y sacar muchos más nuevos, es muy importante tener un nivel de geometría alto, ¿no? Y bueno, y de optimización, de funciones, de varias cosas que ahora estáis de alguna forma poco a poco cultivando, ¿no? Exacto. Bueno, sí, ahí había alguien que había levantado la mano, pero ahora no se ve que la bajó. Entonces, si hay alguna pregunta, a través del chat o a través de levantar la mano para que os demos la voz, os demos voz para que podáis hablar, intervenir y hacer la pregunta directamente. Había un mensaje agradeciendo la exposición tan clara de que has realizado. Bueno, gracias. Me alegro si se han quedado al menos con el concepto este, ¿no? De la importancia de lo que están estudiando, que, bueno, cada vez no lo vemos porque cuando vamos al médico, lógicamente, no nos enseñan los algoritmos que hay detrás del TAC, ¿no? Bueno, pues, un minuto más, si no hay ninguna pregunta, cerraríamos la exposición. Y, bueno, parece que no, es decir, que cuesta trabajo preguntar y quizás... Bueno, que nos dé miedo, ¿eh? Nos tenemos que ir acostumbrando a que tenemos que preguntar, aunque sea a través de esta virtualidad. Bueno, pues, creo que nadie se anima. Entonces, Judith, agradecerte tu exposición y también a Yolanda por ayudarnos en la presentación. Yolanda siempre está dispuesta para echar una mano en todo lo que hacemos en la federación. Nada, yo creo que ha sido un tema muy interesante y, como decíamos, hay muchas matemáticas detrás que a veces no pensamos, ¿no? Que las tenemos tan cerca. Y agradecer a todos vuestra asistencia y decir que las actividades del Día Internacional de las Matemáticas continuarán mañana a las 10. A las 10, a las 12 y mañana también a las 6 de la tarde. Hay otra actividad más. Pues nada, gracias a Yolanda y a todos. De verdad. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.